¿Qué tal amigos? Muy buenos días, pues con la noticia de que las lluvias tienen una tendencia a ir disminuyendo, al menos durante los días jueves y viernes. Hoy también habrá menos lluvia que en días anteriores, aunque el calentamiento de la tarde hace su tarea y pueden ocurrir algunos aguaceros, algunas que otras tormentas eléctricas ya finalizando la tarde, la tarde noche. Y en general, eso es lo que vamos a estar presenciando el día de hoy. También el día de mañana y el viernes van a disminuir, pero para sábado y domingo esperamos de nuevo un alza en las precipitaciones aquí en el estado. Les anuncio que no hay ciclones tropicales en este momento que afecten el área, el Pacífico, en el Atlántico tampoco. Hay un disturbio allá muy lejos en el camino entre África y las Antillas Menores, pero que en este momento no tiene posibilidades de desarrollarse rápidamente. En general, eso es lo que tenemos. Que pasen un buen día y mis saludos a Maggie, Maggie Ortiz, mi gran amiga, a Jao Jao, saludos. Y en general a todos los que en este momento están conectados. David me dice buenos días desde Atotonilco. También Marivilla, saludos a Héctor Guerrero desde Cocula y en general a todos los que están conectados. También les anuncio que hay una buena noticia en todo este temporal. El lago Chapala ha recuperado casi el 70 por ciento se encuentra en este momento. Esa es una favorable noticia, sobre todo para los que vivimos aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. También saludos a José Antonio de Tecolotlán y que pasen un buen día. Ya saben, de 1 a 4 de la tarde estamos en Televisa Canal 4 GDL Contigo y también en el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Ana Rosa Rodríguez también. Muy buenos días y qué bueno que están conectados aquí a mi canal de YouTube.